Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ya me acompaña, ¿por dónde? Me acompaña por Zoom. José Luis Arenas, que es director del sorteo ANAWAC. Este sorteo es una de las iniciativas más emblemáticas de la Universidad ANAWAC. Tiene un propuesto social que es, la verdad, bien importante. Todos los fondos recaudados se destinan a becas para estudiantes talentosos que requieren un apoyo económico para continuar su formación académica. Yo hace muchos años que fui maestro en la ANAWAC y no me aguantaron ni los aguanté. La mitad de mis alumnos tenían una ayuda económica de la universidad. Si no, no podrían haber estado en la ANAWAC. Aún no sabía qué recordarles, estás aquí gracias a la beca, porque sentían que no. Parte de los recursos también se utilizan para financiar proyectos de los diferentes planteles que forman la red ANAWAC. Y esta edición, el sorteo ANAWAC 2024, mejor que José Luis nos lo platique. Imagínate ganarte un departamento en Cancún, Álvaro. Imagínate. O en Bosque Real. Feliz. Mi querido Hugo, ya te sales del sur. A ver si así lo sacamos de Mazatran. José Luis Arenas, buenas tardes. Bienvenido al programa. Estimado Eduardo, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. La verdad es que agradecerte mucho la oportunidad de este espacio a ti, a todos los radioescuchas de radio y de Telefórmula. La verdad es que qué buena introducción acabas de darle, que fuiste catedrático de la Universidad ANAWAC. Fui maestro, fui maestro iconí, fui maestro. A mí el término catedrático nunca me gustó porque nunca pensé que hablaba yo ex cátedra. Era maestro. A ver, platícame una cosa. Este sorteo ya lleva varias ediciones y el 2024 es muy ambicioso en lo que piensan recaudar con razón directamente de proporción a los premios que están dando ustedes. Lo que también te acuerdo, Eduardo. Déjame darte un dato previo a platicarte sobre los premios. Ya logramos motivarlos para que justamente participen en el sorteo y que nos permitan seguir generando fondos que se instillen al programa de becas. Tenemos actualmente en la red de universidades ANAWAC poco más de 35 mil alumnos de nivel licenciatura. De esos 35 mil alumnos, 24 mil cuentan con algún tipo de beca. Increíble. Estamos hablando que el presupuesto anual que tenemos en la red de universidades ANAWAC para las becas es de casi 2 mil millones de pesos. Habla muy bien de la universidad de ese aspecto de ustedes. Totalmente de acuerdo, Eduardo, porque es una forma muy clara de comprometernos con los chavos, con las familias y de tenderle la mano a quien así lo está requiriendo. Creo que el poderle reconocer el desempeño académico a un alumno, pero sobre todo y más importante, poderle dar la oportunidad a un chavo o una alumna que sin algún programa de becas, sin alguna ayuda financiera, no pudiera iniciar, continuar o culminar sus estudios en cualquiera de nuestras universidades de la red ANAWAC, pues sería incongruente con nuestra misión. Claro, de acuerdo totalmente. En este sentido, están muy preocupadas y ocupadas para seguir apoyando a estos alumnos. El sorteo va a ser el 21 de noviembre. El boleto, ¿cuánto me cuesta el boleto? Tan solo 450 pesos, Eduardo. Y algo muy importante, mencionaste justo una pincelada de los premios. El primer premio es un departamento en Cancún, valuado un poco más de 10 millones de pesos. El segundo premio es un departamento en Bosque Real, valuado un poco más de 8 millones de pesos. El tercer premio es una casa en Mérida, Yucatán, valuada un poco más de 6 millones de pesos. ¡Caray, el paseo Montejo! No, no, fíjate que está muy cerca de Progreso. Ah, ok, padre. Está ya de hecho en el municipio de Progreso. Bien. El cuarto premio es un millón de pesos, luego tenemos 20 automóviles, tenemos luego Producto Zapol, tenemos 40 premios de Producto Zapol. Y 379 premios que nosotros le llamamos por terminación. ¿Cómo compro mi boleto? Ahorita acabando el programa voy a comprar varios boletos, Kirill. Vamos a mejorarlos. Voy a cambiar de un departamento. Oye, Diego, yo sí compro. A ver, ¿cómo le hago? www.sorteoanaguac.mx, repito la página web, www.sorteoanaguac.mx, ahí está lo que nosotros le llamamos la máquina de la suerte. Tú puedes accionar una palanquita y te arroja uno o unos números de la suerte para que tú puedas elegir los que tú desees. La verdad es que, Eduardo, hay que invitar a que colaboren, a que tú participes, a quienes están en la mesa que participen, porque mientras más boletos compremos, más fondos generamos para el programa de becas. Y, por supuesto, la oportunidad de ganarse alguno de los premios que estamos otorgando. Muy bien, José Luis, gracias por darnos esta información. Es sorteoanaguac.mx, el boletito cuesta 450 pesos. Aquí puedes participar hasta en cuatro ocasiones, tengo entendido. Sí, ahorita este viernes justamente tenemos nuestro tercer sorteo oportuno. Si ahorita terminando el programa compras tu boleto, participas en un sorteo especial de este viernes, más en el sorteo magno. Muy bien, José Luis, gracias. Bueno, tío, Eduardo, vamos a saludarte. Igualmente, José Luis Arenas es director del sorteo Anagua, que apúntenlo, sorteoanagua.mx. Oye, qué bien lo hace el Anagua. No, sí, lo está haciendo requete bien. Bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Por eso. ¡Gracias!